¿Qué fue lo que yo sentí cuando yo vine? Cuando yo llego aquí a Puerto Plata, voy entrando y voy viendo. En este punto específico, supongamos que este es el terreno, yo cuando voy entrando, comienzo a analizar cuáles son los imanes naturales que hay. Yo hago un ejercicio que es más o menos así, bien, ¿no? Y comienzo a detectar en una distancia aproximada de 5 kilómetros alrededor que hay. ¿Por qué yo digo esto? Porque este negocio va a ser muy bueno en la medida que yo puedo entender la naturaleza de quien me va a comprar o quien me va a rentar. ¿Por qué compra la gente? La gente compra porque cerca de esta ubicación. Ah, Calderón, la gente me compra alrededor de esta calle que tiene Guillermo, donde tiene su acción, porque quizás por aquí trabajan, o por aquí vive sus padres, o por aquí tiene familia, o por aquí tiene torre, o aquí está la playa. Esta ubicación azul es muy importante para esta gente en la medida que llena estos puntos. Porque en esta radio azul es que viven. Mi República Dominicana son las 4, 5, 10 kilómetros de la redonda de aquí en Puerto Plata. Y así para otros en Santo Domingo, así para cada uno. Entonces, si yo puedo entender cómo esta ubicación le hace más incidencia a él, pues yo puedo venderle más fácil. Por ejemplo, yo analizando, ¿qué tengo aquí? Yo tengo aquí la fábrica de hormigón que está allí, y tengo aquí atrás Jumbo, ¿es la verdad? Jumbo aquí. A los que trabajan en Jumbo, esta ubicación donde estamos ahora es oro. Si yo fuera un gerente de Jumbo, yo quisiera comprar aquí, porque prácticamente llevo caminando a mi trabajo. Si eres gerente. Si eres gerente. Entonces, uno dice, ¿cuánto gerente hay o cuánta gente hay en Jumbo que ganan por encima de 80 mil pesos? ¿O cuánta gente hay en la hormigonera que ganan por encima de 80 mil pesos? Porque si entre la hormigonera y Jumbo y todo, hay más de, por ejemplo, 100 personas que ganan más de 80 mil pesos, y aquí, damame caben 6 o 4, no me tengo que preocupar. No tengo que hablarle al 100% de los que viven en Puerto Plata, sino ese nicho específico de mercado, en donde mi ubicación a ellos le hace más incidencia, le da más beneficio. Y cuando yo puedo entender de qué sufren ellos, pues yo puedo meter en este terreno exactamente la fórmula. Que puede ser, Guillermo, que se parezca a ese proyecto en cuanto a estética, porque a Guillermo le gustó la estética, que más o menos la proporción del ancho y profundidad, el sentido que cabe, yo quiero algo parecido así, parecido, no quiere decir que no sea de mí, pero sí muy ajustado a esta gente. Esto es cuando me voy para el mercado querido hoyo aquí. Otra condición es decir, bueno, yo me quiero, no quiero venderle a ellos, yo quiero irme para el BNV. Y la cuestión con el BNV es al revés. Así como esta gente busca estar cerca de donde trabajan, para que la vida se les mejore, para estar menos en gasolina, para poder cumplir mejor con el trabajo y para poder subsistir, el gusto de ellos es un gusto aquí racional, funcional vivir. Ahora, para el otro mundo, que es el mundo que no hemos hablado, que es el mundo donde está su familia ahora en la playa, ¿verdad? El tema de el BNV en más de un 80% es un mundo que yo quiero es lo emocional, lo muy social. Este mundo está pensado para yo estar en una ubicación de 1 a 30 años. Y este mundo está pensado para yo estar en una ubicación de 1 a 30 días. Es diferente. Entonces, el imán de ellos no es el apartamento. El imán de ellos son la playa. Entonces, en la medida que estoy muy cerca de la playa, pues me vuelo más influente para ellos. Porque la razón de ser que no es el apartamento, es la playa de Puerto Plata. ¿Me entendió? Ahora, no todos en el BNV necesitan pagar un precio frente al mal. Hay otros que van a decir, bueno, vamos a ir a un vehículo, no vamos, volvemos. Y esa es la canción. ¿Cómo yo me di cuenta cuál de los dos mundos es mejor? ¿Cómo yo me di cuenta cuál de los dos mundos es más conveniente? Ahora, si yo puedo analizar cuánta gente hubo en el BNV hace un año. Vamos a ver quiénes están compitiendo aquí. Tenemos los que trabajamos en el Bravo, en Jumbo, ¿verdad? Y en la hormigonera, que la cantidad de personas que pueden levantar la mano, estamos de 1 a 100, ¿ok? Y tenemos los que están en el BNV, que la cantidad, no lo sabemos. Ahora, no importa cualquiera de las dos, si yo analizo en los años, quizá la empleo manía de Jumbo Bravo, en estos dos puntos, ha sido muy similar. Por eso, cualquier persona que me haga un edificio aquí, o me haga un edificio aquí, o me haga un edificio aquí, o me haga un edificio aquí, me daña el negocio. Porque me mata los clientes. Entonces, yo digo, ¿en el BNV? ¿Qué pasa? Ah, no, si yo analizo los últimos años en el BNV, en vez de ir bajando, como aquí, la cantidad de posibles prospectos, en el BNV sube así. Entonces, comienzo a entender que quizá el tema es el BNV, y no eso. Pero no todos los casos es así. Es un caso porque aquí están cerca de la playa. Dígame, ¿qué? ¿Estaba allá ahora mismo? Dígame. Bien, ¿no? ¿Aquí están cerca de la playa? Le soltó a su familia y vino. Yo diré como cinco minutos para llegar aquí. Entonces, ahí que está. Entonces, uno dice, ya entendiendo eso, vamos a, ok, paso dos. Vamos al paso dos, Calderón. Si tenemos, así, si tenemos la playa aquí, conceptualmente hablando, y desde este punto de la playa, desde esta ubicación que es playa, tiramos un radio, un radio literal, y en este radio abarca todo lo que está a cinco minutos de la playa, todas las propiedades del BNV que se encuentren en estos puntos, no importa dónde, que están igual o menos de cinco horas de la playa, compiten con nosotros. ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿cómo yo hago para no competir? Estas propiedades que están alrededor, ¿verdad?, que ofrecen un apartamento cerca de más, tienen un rango de precios. Yo voy a analizar lo que se llama aspecto de mercado. ¿Cuál es la más barata que quizá me está cobrando? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 65 dólares, que está dentro del radio, aspecto del mercado, y cuál es la más cara que me está cobrando, quizá, 150 dólares. Cualquier cosa que yo ponga, que yo diseñe en este edificio, que se encuentre, Guillermo, entre un rango de 65 a 150 dólares, lo que estoy haciendo es compitiendo. Porque me van a comprar la ETA con ETA, y ahí se va a armar una guerra de mercado. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este producto es salirme de lo que se llama ese espectro de mercado. Él hace algo que los gringos le dicen la orilla. Es un concepto que, como este es el centro, entre 65 y 150, yo tengo que salirme de la orilla. Y hago algo o más barato de 65, o más caro de 150. O soy el más lujoso, o soy el más barato. ¿A quién les quiero hablar? Entonces, en función de lo que me quepa, si yo decido ser el más barato, hay 10 pasos para poder lograr eso. Y si decido ser más caro, hay 10 pasos para poder lograr eso. Entonces, dependiendo el terreno, los dos espectros son buenos. Cuando me voy por el más caro, lo que estoy poniendo son cualidades, gustos, necedades, caprichos, extremos, que le hablan un sector específico de mercado, aquí. Y por ende, porque yo soy el único que tiene la piscina climatizada, 24 horas, yo cobro más. Como yo soy el único, por ejemplo, que tiene áreas exclusivas en cuanto al tema de la comida, yo cobro más por la comida, o el tema de la bebida, o el tema de la fachada, o a lo que yo me voy a inventar. Y aquí, en lo más pequeño, es como yo solamente te ofrezco la cama y un techo, también cobro más. Entonces, hay mercados parados. El tema es con cuál este terreno le hace más incidencia. ¿Cuál le hace más incidencia? ¿Qué determina que yo me vaya una u otra? Ya yo sé la respuesta, pero yo quiero empujarlo a usted ahí. ¿Cuál sería la más conveniente? ¿Pierna? No, o sea, depende del bolsillo de la bebida. Yo no puedo poner, no depende del bolsillo. Porque aquí vamos a gastar la misma cantidad de dinero. Ah, ok. O sea, cuando yo decido que le voy a meter a un proyecto, un ejemplo, 300 mil dólares, ¿verdad? O hago una unidad, una mansión, o hago seis apartamentos. Pero son los mismos 300. Aquí está en cómo yo le saco más dinero a cualquiera de los dos. ¿Me doy a entender? Entonces, uno dice, ok. La diferencia, para yo dame cuenta, en el aspecto del mercado, si me voy por lo de 65 o la da el entorno del lugar. Yo no puedo poner un diamante en medio de la basura. No quiere decir que esto sea basura. Pero el entorno no me ayuda. Yo poné aquí un edificio hiper lujoso. Lo que me ayuda es irme al mapa abajo, al nicho del mercado de 65. Entonces, yo hago. Siendo así, yo digo, ok, ya lo entendí. Yo no puedo vestirme de gala para yo ir al colmado. ¿Me entendió? Necesito ni puedo poner un Ferrari a tasear. No puedo hacerlo. Los dos dejan dinero. No estoy menospreciando ni atacando. No, no, no es eso. Todo lo contrario. Entonces, yo digo que en mi zona, ¿cómo yo hago aquí adentro? Sacar la mayor cantidad de unidad de apartamento con el tamaño más básico, sencillo y chiquito. Para yo poder ofrecer un precio, Guillermo, ahora si me gusta, que se encuentre que en mi... Si todos los apartamentos que están hoy en el B&B me ofrecen un costo de 65 dólares y me están dando un metro cuadrado, que me están ofreciendo 100 metros cuadrados, ¿Qué tengo yo que hacer? Yo le voy a ofrecer en metros cuadrados, 50 metros cuadrados y en un costo proporcional que en vez de darle la mitad de 65, se lo voy a poner en 47. Entonces, me hago muy atractivo porque la gente no sabe medir el tamaño, lo que están midiendo el precio. Yo paro a esa gente, ¿cuántos metros cuadrados tiene eso? No saben. Yo creo que tiene 150, pero no saben. Entonces, como la decisión del razonamiento no es por metro cuadrado, no es por metro cuadrado, sino por el precio, al yo irme a un mercado donde yo soy el más barato, ¿qué va a pasar aquí? Siempre estoy full, pero conceptualmente me estoy ganando el mismo porcentaje de beneficio que hay aquí arriba. Es una miopía de valor. Entonces, así sí me gusta. Entonces, yo digo, ok, ¿qué tengo que hacer? El metro cuadrado, el tamaño, al final es igual a más dinero, más costo. Yo voy a tratar de bajar el costo y de poner una proporción un poquito más alta. Si este tiene 100 metros y lo alquilan en 65, la lógica de la policía que acuerda es que uno de 50 lo tengo que alquilar en 33. No, uno de 50 lo alquilo en 37 porque yo soy el más barato y todavía más de ahí para que la gente yo le pueda robar la atención. Me están dando lo que ellos quieren, que yo esté a cinco minutos de la playa, punto. No vine al apartamento. Vine a la playa, a la coa, a los restaurantes, ta, 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 y eso es lo que hace el negocio para arriba. Entonces, en este precioso de terreno que tenemos, lo que vamos a basar los datos es en esta teoría. Estos son números generales. Ya cuando empecemos el diseño arquitectónico, los planos, ya la estructuración, todo, el cálculo, es basado en la fórmula específicamente del lugar. O sea, eso debe de impulsar el objetivo crudo de Guillermo, que es sacar dinero, sacarlo. La venta, en este caso, no me gusta, en este caso, porque mientras la playa esté por ahí, aquí se va a vivir. Mientras el Airbnb vaya creciendo para arriba, aquí se va a comer. Entonces, yo prefiero sacarle, en este caso el Airbnb, unos años, un buen dinero, porque yo no necesito esto para comer. Que yo tenga flujo efectivo. Y ya al final, cuando venda quizá uno, le saqué cuatro veces lo que me costó construirlo. Entonces, multiplico por cuatro la inversión. Así sí me gusta. ¿Me entendió? Ok. Esto todavía tiene poca competencia. Y la oportunidad está ahora. ¿Cuándo me doy cuenta que no hay oportunidad? Cuando el mercado del Airbnb comienza a decrecer. Por cualquier situación política, cualquier situación de mercado, por lo que sea, comienza a bajar, ok, vendo. Pero primero voy a sembrar el producto que hoy tiene más incidencia en tu ubicación. No el que yo creo que puede ser. El que yo creo que puede ser, Guillermo, le conviene más Calderón. No es de espadas con Guillermo. Y Guillermo dice, mire, yo he visto apartamento. Me gustaron. Yo quiero algo así. Lo primero que va a decir, claro, vamos a hacerlo. Porque no me voy a despeinar tratando de convencer a Guillermo por otro lado. Porque a mí lo que me importa es yo. El otro va a decir, como yo rápidamente cierro algún edificio y ya. No vamos a tratar eso. Vamos a entender qué quiere Guillermo con este instrumento. Es rentabilidad. Y la rentabilidad es así. No hay otro camino. Yo no puedo cambiar el entorno. Pero yo sí puedo cambiar mis decisiones. Si yo mi instrumento lo alineo al objetivo del entorno, esto va para arriba. Seguro. No hay forma. A menos que venga un COVID. Y ahí nos fregamos todo. Pero mientras tanto eso nos pase, es así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esta etapa? Vamos a medir el terreno. El ancho y la profundidad. Es algo así. Vamos a hacerlo un esquema. Un ejercicio. Vamos a medir el terreno. Ok, Guillermo. Este es el terreno. Tiene un ancho y tiene una profundidad. Hay mil formas de distribuir la tierra. Antes la hacíamos a mano. Y era como sumar a mano. Dos más dos son cuatro en un examen de matemática. Y no nos equivocamos. Con el tiempo, la hacíamos después con una calculadora. Los exámenes. Se acuerdan de matemática. Íbamos ahí y medio fallamos. Ahora la computadora no ayuda. Pero el nivel cuatro, que es que estamos desarrollando ahora, es cómo yo le meto a este espacio, inteligencia artificial, para que los algoritmos me ayuden a ver de qué tanta forma diferente Yo puedo aprovechar y dividir las tierras para conseguir un base, un tamaño, por unidad de metro que esté por debajo de los 47 metros cuadrados, que es el número que yo quiero enganchar aquí. Porque si lo mantengo por debajo de 47 metros cuadrados, ya me di cuenta que puedo ofertar un 20-15% por debajo del precio de la competencia, no compito con ello y puedo entonces lograr robarme la atención. Si me robo la atención, la gente me compra el premio en mi, si me compra el premio en mi, siempre va a estar lleno. Si siempre está lleno, ya entonces, ¿me entendió? Entonces, ahí comienzo, no aplicar la mano, ni la calculadora, ni la granja, no, no, sino apalancarme en el poder de la tecnología. Muchos programas, ya voy a hablar de todo eso. Eso es lo que estamos aplicando ahora. Entonces, ¿qué va a pasar como resultado? Esta tecnología me va a arrojar miles de variables donde todo tiene que pasar. Y yo esas variables tengo que adaptarlas al tipo de suelo, ¿ok? Conceptualmente, él hace una parte, pero no todo. Al tipo de suelo, a lo que me permite aquí el ayuntamiento, que tantos pisos me dejan subir, que tanta separación del lindeo tengo que saber con el otro, ¿ok? Al proyecto legal, legalmente, ¿qué es lo que me piden el banco para yo poder hacer este tipo de proyectos? Si lo voy a hacer con bancos, si no, no tengo que ver con eso. Y también, a nivel de fachada, de estética, ¿cómo yo hago que parezca más caro? No que me cueste más caro. Entonces, en estos cuatro proyectos, que al final es el concepto, la siguiente etapa que vamos a trabajar aquí, son todos los hongrecitos para poner este proyecto en marcha. Ya con esto, hago un presupuesto detallado, y aquí puedo comenzar a ejecutar por etapas hasta donde el bolsillo me dé. O hasta donde yo quiera meterme. O sea, puede ser que en el sitio me quepan ocho apartamentos, por ejemplo. Y me dice, y el calderón, ¿qué? Yo no tengo para ocho. Entonces, lo lleva seis. Calderón, ¿qué para seis? Tampoco, es comercial, entonces no hace seis, hace cuatro, lo que se pueda. Pero no importa la cantidad que haga. Cuando yo siembro, cosecho. El tema es que si lo dejo monte y culebra, el dinero que tengo, las semillas en el banco, se me pudren. Y cuando las quiero sembrar, ya no valen nada. Porque el banco me dice, Calderón, tráiganme ese millón de pesos para acá. Yo se lo guardo y le voy a dar a usted de beneficio 3% anual. Y yo cojo en enero y le doy el millón. Y pasan los años. Este millón aquí valía un millón. El banco me dio un 3%. Pero cuando llega a diciembre y analizo los números, la inflación subió un 6%. O sea, que aunque el banco me dé un 3%, mi dinero vale menos de lo que valía cuando yo podía, del valor adquisitivo que yo podía comprar en enero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo necesito meter este dinero en bienes raíces. Hacer un edificio que la inflación, en vez de bajarlo, este edificio, la inflación me lo suba. Ya sea por el flujo de efectivo o ya sea porque sencillamente lo compré, lo hice, lo vendí. Y así mi dinero no me lo mata el banco. Yo voy al banco a pedir para que me pague tengo un millón. Para yo meterlo en bolsa o meterlo en quito monedas. ¿Qué me van a decir? Que no. Ellos saben que es una moneda volátil. La inflación se lo va a comer. Ahora, yo voy al banco a pedir para que me dejen hacer un edificio. Toma, Calderón. Claro. Porque eso sabe que eso va para arriba. Entonces, el tema es ese. Poder hacerlo como que por etapas. Bueno, ahora mismo. Tú sabes que el gobierno va a tirar dinero a la calle. Me lo empezó a tirar. Entonces... ¿A imprimir? Sí. Entonces, eso lo que quiero aprovechar porque el banco me está ofertando. Claro. ¿Pero qué usted cree que significa que el dinero te tire dinero a la calle? Hay que moverlo. Hay que mover la economía. Inflación. Hay que mover la economía. ¿Qué va a pasar? Cuando el dinero, cuando el banco hace así, imprime dinero a la calle, al tener más dinero a la calle, el valor adquisitivo de lo que yo tenía comienza a bajar. La oferta se acaba. Eso es lo que quiere decir que a final de año, lo que yo compraba con un millón, ahora voy a necesitar comprar 1.2. Porque están imprimientos para poder equilibrar la economía. No está mal. El tema es uno en qué descansa el dinero. Por eso automáticamente el dinero da para afuera. Banco de reserva baja esto a un 7%, que no está muy bueno. Yo tengo que meterlo automáticamente rápido en un inmueble, bienes raíz, para que la inflación sea a favor mío. Va a subir los inmuebles, pero va a bajar el valor adquisitivo. Yo voy a vender más caro lo que tienen dinero efectivo. Por eso yo voy a comprar un apartamento hoy, me cuesta 100.000, voy ahora en diciembre a comprar otro, a final, ya un chismá. Entonces este es el número. A los bancos nadie lo engaña. Yo tengo que estar muy pendiente de cómo se mueve el banco. Oye, sabe en qué momento, sí, en qué momento, no. Este es el momento de comenzar con los proyectos inmobiliarios. Ahora que hay dinero en la calle, ahora, no aquí, aquí. El gobierno va a recibir mucho dinero detenido en la calle con los impuestos en diciembre. Mucho. Y ahí es que está el tema. Cuando eso entre, puff, se va a devaluar. Pero ese es otro tema, ok. Entonces, yo hablo mucho, Guillermo, pero para que tenga idea, pregúnteme, pregúnteme. No, vamos bien, yo estoy entendiendo todo. Vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que también es importante. Hay un paso en el cual yo no me puedo equivocar. Y es bueno verlo así. Es un péndulo, Guillermo. Bueno, antes, yo tomaba la decisión, mientras más yo me acercaba a los gustos míos, más el mercado me rechazaba. Mientras más yo me olvidaba de los gustos míos y me acercaba al mercado, pues más el mercado, entonces ahora sí funcionaba. La única forma de yo poder acercarme al mercado es validando el mercado. Yo puedo tener una idea que creo que le va a gustar el mercado, pero todavía no es. Entonces, ¿qué significa validar el mercado? Que en este punto estamos en el medio de nosotros, esta tesis que estamos hablando, esto que estamos estructurando, tengo que bajarlo a un proceso y hacer un plano arquitectónico, y hacer un anteproyecto, y hacer estudios estructurales, y pedir los permisos, y llevarlo a un video visual. Entonces, yo pueda poner ese video y en lo que se va a construir, nos comienza a ofertarlo. Y ya ha ofertado, la gente me levanta la mano y ya yo puedo validar el mercado, y validar el mercado todo va para arriba. Punto. Eso es lo más importante. Si el diagnóstico que llevo aquí, el diagnóstico está mal, la solución va a estar mal, por ende el mercado va a caer. Si el diagnóstico está aquí, la solución va a estar bien, por ende todo va a subir. Todo se basa en el proyecto, en la documentación de construcción, basado en los datos mecánicos. Cuando voy para el tema, dinero, rentabilidad, apartamento, eso es. No es hacer algo caro, es hacer apartamentos básicos, sencillos, conceptos abiertos, simples, ¿ok? Pero que tengan una artesanía de modernidad, que evoquen la innovación, y que yo pueda dejar un pequeño porcentaje a locuras que no existen aquí en Puerto Plata, para yo poder ser innovador y comenzar a atender un nicho de mercado que quizá buscan en cuenta. ¿Cómo yo comunico el valor? ¿Qué es el valor para una gente? Es algo que me ayuda a mí a lograr mi plan. Si yo veo que el otro quiere lograr el plan de llegar a la playa, ¿cómo yo lo ayudo a llegar a la playa? Yo bajo un ching el precio, porque no me están comprando las cuatro habitaciones, no me están comprando esto. Entonces yo bajo, ajusto, ayudándolo a él, de paso bien, se hace rico. Yo sé que el mar está para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a tratar de, entre las opciones, tratar de subir el edificio. Porque si lo subo, le estoy dando más oportunidad a estos apartamentos que puedan ver mal. ¿Entendido? Entonces voy a tratar de que en el primer piso, mandar todo lo que no depende de la vista al mar. Parqueo, almacenamiento, bomba, cinterna, todo lo que no me sirve. Para ese espacio me sirva de base, para yo poder levantar habitaciones con vista al mar hacia allá. Entonces, si yo quiero hacer un apartamento pequeñito, necesito tratar de meter muchos parqueos aquí abajo. Para arriba, meter muchos apartamentos chiquiticos con vista al mar. Tratar de que esa vista al mar no sea solamente de un balcón, sino de las habitaciones. Y aprovechar 180 grados, todo lo que se ve por ahí. Si yo, cuando yo le ve el derrón, me di cuenta que está allá. Ya yo voy a ir. Entonces, voy a poner los balcones para acá atrás y los baños para acá. Por la orientación del sol y del viento. Es por ahí el tema. Es exactamente así. Si lo hacen así, sí va a funcionar. Este primer piso, en vez de yo subirlo a una altura parecida a esa, que lo que están subiendo ahí son más o menos 260. No, este primer piso, les voy a dar 3,20 metros. Voy a subir el nivel de la calle, 28 centímetros. De 11 a 28. Después, les voy a meter hasta dentro de 3,20 en el primero, para que los balcones me queden un chismas alto que el vecino. No que el balcón del vecino sea más bajito que el mío. Entonces, yo le tapo la vista a él y me quedo con el diamante yo. No, que no hay de otra. A mí me van a hacer lo mismo aquí. O sea que... Ahí no hay otra. Ahí no hay otra. Pero es así. ¿Cómo son estas casas? Ah, que son muy grandes, Calderón. No compiten conmigo porque esta gente me están ofreciendo a mí. 250 metros. Yo voy en 47, yo estoy bien. Si veo la otra, la otra. ¿Qué es lo que veo? Son casas buenas que en vez de restarme a lo que voy allí, me están sumando. Entonces, cuando yo soy el más chiquito entre los... Bueno, sí. Pero no es fea. Es moderna. No está mal. O sea, no está fea. Entonces, lo que... Ellos parecen que dividieron el tejero en dos. Ellos parecen que se iban así. Y así lo voy viendo. Todavía hay muchas zonas que ve. Pero con el tema del B&B, ellos no se enteran de lo que está pasando aquí. Ellos además pueden ver a nosotros el precio. Allá abajo. O sea, ¿no ven el barrio? Ah, no, porque se puede entonces. Ese tiene más de cuatro. Sí. Ese está ahí. Hay posibilidad que sí. Y la caja también está bien, está buena. No está mal la zona. Lo que yo tengo que hacer es el primero en dominar un mercado. Que yo estoy seguro que cogemos el celular ahora mismo y ponemos el B&B. Y esa no está en el B&B, esa tampoco, esa tampoco. Y las que están, no hay ninguno que tenga 47 metros. Yo me quedo con el mercado. Eso sí me ayuda. Si esta caja está aquí, lo que me está diciendo es que ya hay agua bien fluida, resuelta. Hay electricidad. Y yo vi una piscina que tenían esta gente aquí. O sea que no... Ah, yo lo sabía. Sí, por el drone. Sí, por el drone. La chequeé ahí. Tienen uno y allá abajo hay otra. Pero se ve que es una casa familiar. Sí, exacto. Que parecimos como una familia. Sí. Entonces eso no es la cosa que hay que analizar el lugar. A nivel general... Me gusta la idea de usar el primer piso para parqueo y toda esa cosa. Porque eso no da espacio. Pues si acaso uno quiere comprar 10 bicicletas o 10 pasolas. Claro. Y meterla en el paquete. Exacto. Ey, esa idea está muy buena, Guillermo. Se lo da. Le sube. Está muy buena. Y si fueran para solas o de los que son eléctricos. Exacto. Que ya da más cargada o del paquete. Ese es el tema. Entonces yo lo busco ahora mismo de ese tamaño de monto y que me ofrecan esas cosas y no encuentro. Ya. Eso es lo que quiero. Entonces aquí lo que va a pasar es eso. Eso. No hay otra. Se agarró ahí. Ok. Ok. 16 28 Voy a apuntarlo aquí. 16 28 de frente. Sería Ahí vamos. их 8 Y Y Y Y Y Y Y ¡Ahí! 33.11 Ok 33.11 Entonces serían 16.28 x 33.12 11 de fondo Lo vamos a cargar así al sistema Es el tejeno de Guillermo Beltré aquí en Puerto Plata Que raro Suéltalo Guillermo Hay que ser enredado aquí Vamos a ver si llega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así Hemos Antes Galernen ¿Qué es? ¿Qué es? La Incienciones La Incienciones La Egongcia T taco La gente Muy libíamos La creadora Segu die basket ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí. Entonces si multiplicamos lo que tú me diste nos da 528. Vamos a multiplicarlo. Serían 33.11 por 16.28. Serían, ¿verdad? 16.28 por 33.11. 539. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber un porcentaje mínimo, un 1, un 2, un 3, un 5 de diferencia. Muy poquito. Pero ya con el agrimensor, cuando vayamos a marcar el terreno, el reflejo legal de lo que uno compró debe coincidir con el reflejo físico de lo que está aquí. Estas medidas nos dan un alcance muy preciso a la realidad. Ya en la fase segunda, cuando comencemos ya la etapa de documentación de construcción, diseño y todo eso, entonces ya si no afinamos, porque eso va para el ayuntamiento. Y así sí me gusta. O el momento de calcular ahora mismo qué cabe, qué se puede hacer, cuánto más o menos costaría, cuál es el mercado que yo apuntaría, qué tanto me traje le diría a cada unidad, cómo voy a manejar el primer nivel, el segundo nivel, y ellos tienen un base. Entonces ya con eso, tenemos suficiente información para poder tomar una decisión. La decisión es, este es el momento, me da el bolsillo, puedo comenzar con algo pequeño por el estado, y arrancamos. Bueno, es como te dije, el banco me está dando cuartos. Ellos van a dar. O sea, yo ni le he pagado total esto todavía, yo lo recuerdo como en usted, yo lo compré en febrero creo que fue. Sí. Y he estado pagándolo todos los meses, entonces le pregunté al banco, si ellos me prestarían para construir, y me dijo que sí. Pues ya. Es lo que necesitan, los planos, el quitetónico. Eso. Y los permisos. Y qué costaría. Eso. Ya lo vamos a calcular, depende de lo que veamos aquí. Pero eso es todo. Porque entonces decía así, vamos a atacar, a atacar, tres frente al mismo tiempo. Primero, un anteproyecto, para presentar al banco. Para que el banco comience su mecanismo, y me apruebe el crédito puente, o la línea de crédito. Me ha aprobado. Al mismo tiempo, presentar anteproyecto, ayuntamiento, para que esta gente, me den los permisos. Y al mismo tiempo, comienzo acá, perforación en el suelo, para hacer estudios geotécnicos, estructurales, y poder tener entonces ya, tener ya los planos de documentación, para construcción. Entonces, al mismo tiempo, comienzo a vender proyectos. En los medios, en las redes, hacer lo que vaya a hacer por el VNV, a crear eso, a través de un diseño visual. Son tres frente al mismo tiempo.